Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuáles son las calles de la bandera? 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 La historia de los mundiales inicia en 1930, en Uruguay. El desarrollo que había habido entre Uruguay 30 e Inglaterra 66, si bien evidentemente ya había habido cierta modernidad y ciertos avances, y no era exactamente lo mismo, sí se parecían demasiado todavía a los mundiales. Y el Mundial de México fue el noveno mundial disputado en el año de 1970, en un México bastante distinto al que hoy por hoy tenemos a 50 años de distancia. Vemos que a partir de los 40, los 50 y los 60, es la etapa del llamado milagro mexicano. Hay crecimiento económico como nunca antes visto, el PIB se eleva por ahí del 6, entre el 6 y el 8 por ciento, la clase media aumenta, digamos que el índice de desempleo disminuye bastante, el índice del analfabetismo, es un momento de bonanza, digamos. En ese sentido hay avances sociales. Fue un periodo de crecimiento industrial y de crecimiento en el bolsillo del ciudadano muy bueno. Muy saludable y además que ofrecía una calidad de vida. Se desarrollaron las telecomunicaciones en México de una manera importantísima, que después fueron usadas en muchísimos sentidos. Se construyeron muchas instalaciones que han sido de interés público. La ciudad de México en términos de vialidades creció porque la regencia de la ciudad hizo vialidades, accesos, jardines, etc. Toda una infraestructura importante que desde luego se empezó a visibilizar y se empezó a materializar gracias a los Juegos Olímpicos. Por eso también la creación del metro, los aeropuertos, carreteras, hoteles. Y México es el primer país a nivel mundial que logra la sede de ambos eventos. Unos Juegos Olímpicos para el 1668, un campeonato mundial de fútbol para 1970. Estamos hablando de los años del desarrollo estabilizador. Yo diría las postrimerías de la política económica conocida como desarrollo estabilizador, donde México construyó una gran infraestructura deportiva que tiene como puntal al Estadio Azteca. El 70 no es que llegara con facilidad. Incluso el 70 se pelea con Argentina la votación. Pero tiene un desarrollo y tiene un contexto muy interesante. Tiene que ver mucho con la construcción del Estadio Azteca. En la década de los 50 la televisión llega a México, comienza a desarrollarse y uno de los empresarios más importantes en ese sentido en la historia es Emilio Azcarga Videorreta, primero. Que después heredará su emporio a su hijo, Emilio Azcarga Milmo. Y Milmo es un personaje muy, muy importante porque él entendía, digamos, la relación que podía existir entre los medios de comunicación y el fútbol entendido como un espectáculo deportivo. El proyecto de Azcarga era convertirse en una televisión a nivel global con producción en español a nivel global y el fútbol era parte de eso. Y en ese marco se da la adquisición del Club América. Azcarga compra el equipo, el equipo que más bien era un equipo de glorias pasadas. Y además se emprendió un proyecto muy ambicioso, muy, muy ambicioso que es la creación del Estadio Azteca. Y ahí empieza la historia del Estadio Azteca, un estadio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La construcción del estadio empieza en torno a 1962, termina en 1966, la inauguración es el 29 de mayo del 66. Está pensado no solo para recibir a miles de aficionados, sino para poder transmitir los partidos por televisión. Y es muy importante porque me parece que es el primer mundial en el que la iniciativa privada toma tanto protagonismo. Yo diría, ellos son los principales organizadores de la Copa Mundial. En ese caso, Emilio Azcarga y Telesistema Mexicano. Y también son los principales beneficiarios. Yo creo que esa relación entre Telesistema Mexicano, Televisa y el gobierno era estratégica por el momento. El hecho de contar ya para México 70 con satélites de comunicaciones permite justamente la transmisión en vivo y eso también masifica y amplifica la señal. Entonces la gente ve con toda nitidez una inauguración maravillosa. Todavía, si la comparamos con las de ahora, muy rudimentaria en el sentido estricto de lo que se hacía de parafernalia, pero muy bonita, muy colorida, muy simbólica. México marca su independencia o su propia política exterior con la relación con Cuba en los años 50. Entonces México se pone o se posiciona a nivel regional e internacional como un país de encuentro, de diálogo, de yo le hablo a todos. Yo soy quien pueda hablar con todos y todos pueden venir a mis eventos. Y México empieza a dar la bienvenida a participaciones futbolísticas en un mundial de Asia y de África. Es decir, se mantienen relaciones internacionales o relaciones bilaterales con ellos, pero también ahora mediante el fútbol ellos se proyectan. México es el primer campeonato donde África y Asia tienen su lugar y ya se habla de un mundial. Ahora sí es un mundial. En ese momento, tan parteaguas es México, tan parteaguas es México como que los árbitros alemanes silbaron el federal, el inicio del mundial, la inauguración, México-Rusia. Y el democrático, silba la final Italia-Brasil. Tan grande es el mundial de México que es la primera grieta del muro de Berlín. Yo así lo considero. Creo que también, no solo para el mundo, creo que para los mexicanos, México 70, no obstante que es el post-68, no obstante que todavía son los tiempos de un fuerte autoritarismo del sistema político mexicano, es un momento donde México todavía siente que puede hacer cosas grandes. Pocas cosas en este momento en el país articulan tanto como la selección mexicana de fútbol por toda la energía emocional que es capaz de asociar. Es el producto deportivo que tiene mayor demanda. La manera en que se ha construido un modelo de negocio por parte de quienes tienen el control de esta propiedad, pues también hay que decirlo, ha sido exitosa. A partir de ese entonces, ¿dónde se pudo percibir tal fervor nacionalista a favor de la selección mexicana es en el que el equipo nacional decidió acoger el estadio azteca como su hogar? No siempre los resultados deportivos son los mejores, pero los resultados reflejados en los estados financieros sin duda alguna son los mejores para la selección mexicana. La preparación de México para México 70 fue muy buena. El director técnico era el Güero Cárdenas, un tipo muy conocedor que también había sido mundialista con México. Ignacio Calderón, a quien se le conocía como un defensa central, el Alcompeña, estaba Valdivia, estaba Cisneros. Había jugadores interesantes. Esa era una defensa de campeonato que mantuvo en cero hasta el partido contra Italia. Ahora, la media era una media poderosísima. Pulido y González, el calaca, eran luchadores, corredores, marcadores. Es una selección a la que se le invirtió mucho dinero. Gira por Europa, la gira por Rusia, gira por Sudamérica. Le ganamos a Brasil en el Maracaná. La selección mexicana tuvo varios partidos de preparación con equipos y con otras selecciones. Algunas veces les fue bastante mal, perdían los partidos. Y la prensa les pegaba durísimo, ¿no? Les decía, bueno, es que en realidad se acobardan, no pueden, tienen mala suerte, en fin. Eso pasa con Onofre, ¿no? Se habla de la mala fortuna. Onofre era un fenómeno. Onofre era un jugador completísimo. Tenía una conducción vertical que no la has visto en el fútbol moderno. Claro, era otro fútbol, pero esa verticalidad de Onofre era extraordinaria. Tenía tiro a gol, tenía combinación de conjunto y tenía remate de cabeza. Que era jugador de chivas, que se tenía muchas, muchas ilusiones en él. En uno de los entrenamientos de la selección se fracturó la pierna, entonces se vino abajo esa situación. Pero la cancha estaba mojada, está húmeda, estaba chispeando y traíamos tenis. Entonces, a mí me recorta y cuando quiere enganchar la pelota para meterse en medio, le falla. Y en ese momento se resbala Alejandres y se va contra él y le pone el pie en la rodilla y le parte el femur, la tibia. Y México perdió el 50% de sus posibilidades ahí. Y los medios dicen, Onofre pidió que lo operaran con la playera de la selección, ¿no? O sea, no quería dejar ahí, porque era la nación en la cancha, ¿no? La patria, la defensa de la patria estaba en juego. Vaya, esto forma parte de esta retórica del héroe en desgracia, del héroe que cae en desgracia, pero que cae bien, ¿no? Que le viene muy bien a estos discursos. Un discurso que se acuñó entre la década de los 50 y los 60, ¿no? Entonces, para este momento todavía, digamos que ese discurso tiene un eco en la prensa de la época, pero va a cambiar, aunque sea brevemente, ya cuando inicia el torneo y cuando los resultados empiezan a ser distintos. Todo articulado con la idea de portarse bien, ¿no? De ser obedientes, de pensar en que todo el mundo va a tener puestos sus ojos sobre México, no solo sobre la selección, sino en la afición, ¿no? En la gente. El movimiento de las entrañas de la estructura del Estadio Azteca, con 110 mil aficionados y cómo se simbra ese estadio. Y en ese momento en donde México por primera vez fue país sede y por primera vez era considerado, o sea, estaba en los reflectores del mundo nuestro país, ese momento es de un impacto emocional extraordinario. Y ese inaugural entre la Unión Soviética y México fue un partido, pues más bien disputado en el mediocampo, parejo, peleado, con pocas oportunidades. México estuvo más cerca del gol, Horacio López Salgado teniendo, tuvo una muy clara. Un cabezazo que fue a las manos, directo a las manos del portero soviético y el marcador quedó cero a cero. Recordemos que habían venido de la crisis de Onofre, ¿verdad? Estaban tratando de construir un equipo y ese debut no fue tan afortunado. Sin embargo, el heraldo ahí interviene. Lleva a un equipo de artistas, de músicos y va y los anima en el centro de capacitación, porque la presión de México está sobre esos jugadores. Y lo que se le criticó mucho al Güero Cárdenas fue que no incluyera permanentemente en la alineación a Enrique Borja, que era un gran, gran preferido de la afición, era un ídolo de la afición. De hecho, en el partido inaugural hubo una cantidad enorme de chiflidos pidiendo que ingresara al campo Enrique Borja. Pero el Güero Cárdenas no lo incluyó. Bueno, con Borja sucede otra cosa inexplicable. Borja, que era un jugador de 20 goles por temporada o más, en esa temporada había metido 4 goles y a él se le notaba. Entonces, hay una opinión técnica de que Borja no debe ser convocado a la selección porque hay otros 4 centros delanteros. Esa selección fueron 5 centros delanteros y un extremo. Entonces, parecía oportuno no convocar a Borja que no estaba en su momento. Y hubo presión para que se mantuviera a Borja cuando ya estaba fuera de la selección porque ya lo habían quitado. A él y a Isidoro, que era otro caso que no tenía sentido. Isidoro tenía 40 años. Era un gran profesional y un gran jugador, pero tenía 40 años. Porque el único que podía sustituir a Onofre era Ernesto Cisneros. Y por una situación muy extraña, lo corrieron. Y además lo desprestigiaron y le hicieron daño. Y lo pagaron. México en la primera ronda tuvo un partido muy exitoso, goleador. Ganó 4-0 a la selección de El Salvador con un doblete del Cabo Valdivia. O sea, metió el gol en el minuto 45 y luego el otro gol lo metió al minuto 46. Y México ganó 4-0 esa vez. Y tenía muy, muy cifradas esperanzas para calificar a segunda ronda, cuartos de final. El partido contra Bélgica fue muy parejo. México dominó. Inició ganando el encuentro con un penalti perfectamente bien señalado. Y Gustavo Lalcón Peña lo cobró magistralmente para anotar el gol con el que México pasó por primera vez a cuartos de final. El 11 de junio, cuando México califica y derrota Bélgica, pues hay una crónica que inunda las páginas no solamente de la sección deportiva, sino de la información general de la sección de ciudad y que aparece por todas partes. Es decir, el festejo popular, la toma de la Diana, el ángel de independencia. Ahí se instauró la celebración del ángel de la independencia. Ahí fue donde se hizo por primera vez. Tal era la alegría, la euforia del pueblo mexicano. Hay una alegría necesaria, ese punto de liberación que probablemente tenga que ver con esa contención, ese miedo, ese asunto que no terminaba de olvidarse de lo que había sido el 68. Recordemos el contexto político que vivía México en aquel entonces, un régimen autoritario, un régimen que no veía con buenos ojos las concentraciones masivas, un régimen que de alguna forma restringía libertades individuales, libertades de reunión. Y ese Mundial de México supuso un oasis, un desahogo, una oportunidad de salir a las calles y festejar en un país en el que realmente no había mucho que festejar en aquel entonces. Claro, la década de los 60 es un momento de profundas implicaciones de transformaciones sociales y además un momento en donde emerge la juventud, en toda su heterogeneidad, como un actor social. Una de las cosas que me parece que la juventud mostró con más fuerza en ese momento era su derecho a criticar y a disentir, a decir no estoy de acuerdo. Y además quiero formar parte de la discusión pública, formar parte de las decisiones, incidir. Algo que en un régimen como el mexicano, el régimen burocrático autoritario que configuró el PRI durante gran parte del siglo XX, algo que no estaba muy bien visto por este régimen, que desde luego era incómodo. Vivíamos en un momento en donde acababa de suceder lo de Tlatelolco y toda esa brutal represión que hizo Díaz Ordaz y que nos tenía silenciados a todos. De política no se podía hablar, ni pero ni por asomo. Sí tengo recuerdos muy fuertes de ir caminando por Reforma y en los edificios ver las bayonetas. También en el Zócalo, recuerdo correr, sí, por las calles de Moneda y tener las tanquetas persiguiéndonos, eso lo viví. Para cualquier joven greñudo, pues era bote casi, casi, era persecución de la Chota, de la Julia, como se le decía en ese momento. Y bueno, cualquier muchacho que anduviera jugando en la calle era comunista para Gustavo Díaz Ordaz. Compañeros, amigos, conocidos, desaparecidos, muertos o sacados del país. El Mundial también fue una escenografía para esconder problemas sociales que estaban a punto de detonar. Veníamos nosotros de un momento difícil del octubre del 68. Que aunque ya había menguado un poco la efervescencia con los Juegos Olímpicos, en el 70 seguía latente. Un año después sería el halconazo del Jueves de Corpus. Pues eran estos grupos paramilitares que estaban listos para cualquier cosa. Tanto que terminó también en el 71, con el Jueves de Corpus. Y es interesante ver cómo la gente enardece ante los goles, aunque no sean de México. El manto del deporte vino a levantar mucho el ánimo, mucho, mucho el ánimo. Como todo, disipó, pero estaba todo el mundo silenciado. Y el Mundial de Fútbol aparece como una herramienta muy útil para fortalecer los antiguos discursos nacionalistas. Y entonces tratar de homogenizar a una población que se registe a formar parte de un conglomerado obediente. ¿Quiénes organizaron la Copa del Mundo en México 70 pensaron que México no iba a pasar en primer lugar? Y entonces México se tuvo que ir a jugar a Toluca. Porque como lo normal era que te quedaras en la sede, si eras el primer lugar, y México había quedado en primer lugar de su grupo, pues iba a jugar en el Azteca. Entonces cuando dicen que va a jugar en Toluca, dicen, ah, chingados, ¿qué pasó? Bueno, México tenía todo para quedarse en el Distrito Federal, pero el presidente Díaz Ordaz no quiso eso. El presidente Díaz Ordaz mandó que se jugara en Toluca. Le había dado miedo la manifestación espontánea del ángel cuando le ganamos al Salvador. Eso no lo esperaba nadie. Y luego la paralización del periférico, cuando calificamos y le ganamos a Bélgica, los coches se pararon, prendieron el radio y se bajaron a bailar. Desactivar esa oportunidad de un enojo y una visión reflejada hacia lo que es también las postrimerías de un gobierno que está acabando, Díaz Ordaz está entregando su poder. Y entonces dijo, si México gana, gana en Toluca. Y tenemos maniobra si empieza a haber cosas. Pero si ganan el Distrito Federal y salen 100 mil gentes del Estadio Azteca y salen con ganas de lío, no nos vamos a poder controlar. Ese día, México no perdió con Italia. México perdió contra sus nervios. México se venció solito. Y cuando viene el momento clave contra Italia, perdiendo 2-1, pero compitiendo, Cárdenas se lava las manos y mete a Borja y al Chololo Díaz. Porque hubo goles hasta en cámara lenta. Bueno, hubo hasta un autogol del Calimán Guzmán. En ese 2-1, Pulido estrelló una en el larguero. Estábamos llegando a gol. Pero con esos cambios, ya no volvimos a llevar a gol ni a hacer nada. Siendo una selección tan buena, se deshizo por errores también. Errores de, yo creo que de compromiso. Pero quedaron muy bien porque el equipo mexicano dirigido por Raúl Cárdenas y jugadores como el Alcompeña, Enrique Borja, Fragoso, etc. Digamos que eran jugadores muy queridos y muy identificados con lo popular. Y el resultado fue que México perdió y quizá el más contento de todos fue el presidente Díaz Ordaz. De manera inconsciente sabíamos que México iba a llegar a cuartos de final y ahí se iba a quedar. Y que la selección a apoyar en ese mundial era Brasil. En el momento en el que México pierde frente a Italia, México se vuelve brasileño. O sea, era como que adopta a la selección de Brasil como propia. Pelé estuvo a punto de no participar en esa Copa del Mundo por culpa de un director técnico apellido Saldaña. Fue destituido de su cargo y gracias a ese hecho, Mario Lobo Zagalo, un verdadero zorro de los mundiales, un ícono inmortal de la Copa del Mundo, quedó como director técnico de Brasil y convocó de inmediato a Pelé. Pelé, como sabemos, irrumpe intempestivamente y para sorpresa de todos en el Mundial de Suecia 1958, con escasos 17 años para efectos prácticos. Tras el Mundial de 58, Pelé tiene un segundo mundial en el que refrenda su título mundial Brasil, pero Pelé se lesiona en el segundo partido. El hecho de que Pelé tuvo una revancha en 1966, pero fue objeto de una verdadera carnicería en el tercer partido contra Portugal, que Brasil no logra avanzar, generó la impresión de que era una estrella apagada. Y en eso aparece México 70, donde Pelé logra unir el inicio de su carrera, luminoso y un cierre igualmente luminoso. Pelé logra unir el inicio de la Copa del Mundo 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 de la Copa del Mundo. Pelé logra unir el inicio de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo. El motor del primer gol del partido, dando un salto descomunal y clavando un testarazo bárbaro al ángulo inferior izquierdo de la portería de Enrico Albertozzi y dando la ventaja a Brasil. Y en un descuido de la saga brasileña empató Domenguini, pero así se fueron al descanso. En el segundo tiempo surgió la magia de la Orquesta Sinfónica de Brasil. Gerson pegó un zurdazo bárbaro que se fue a incrustar con una precisión de Teodolito al ángulo inferior izquierdo nuevamente la portería de Bertossi y Brasil se ponía al frente 2 por 1. Después de ahí, Brasil dominó las acciones por completo. Jairzinho anotó el tercer gol y ya para finalizar, una jugada de conjunto de Brasil maravillosa con un Clodoaldo, que era un genio de la media cancha, burlando a tres rivales, mandando la pelota a Rivelino, la pasó a Pelé, Pelé sin ver siquiera la acción, solamente girando, bajó el balón con el pecho, tocó la pelota dejándola muerta en el pico del área grande de Italia y entró como un tren bólido, como un tren bala, Carlos Alberto, el capitán de Brasil, y metió un fogonazo bárbaro que se incrustó en las redes de la portería italiana. Brasil ganó la final 4 goles a 1 en México 70, dando un concierto verdaderamente espectacular, de exquisitez futbolística. Y un ambiente durante 20 días excelso. La salida virtual ya desgastada, lastimada, y sobre todo, con enorme desprecio, de Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que entregó la Copa del Mundo, la entonces Copa Jules Remet. Gana Brasil. La verdad, la Ciudad de México se convirtió en un carnaval. Porque toda la ciudad era claxons, trompetas, panderos, cantando y bailando, y siendo Brasil. Fue un momento de ser Brasil en México, realmente inolvidable. Tan es así que una de las imágenes más emblemáticas de México 70 es pelee en la cancha del Azteca con el sombrero de Charro. México 70 es en muchos aspectos un ideal. Y creo que sin que nos quedemos anclados en ese pasado, México 70 tiene que ser una invitación al disfrute de lo que el fútbol nos pueda seguir deparando. y que lejos de sumirnos en una nostalgia de acuerdo con la cual todo tiempo pasado fue mejor, nos permite aquilatar las diferencias y también advertir las similitudes. Y en esa medida tener un diálogo temporal y seguir construyendo un acervo de historias que es lo que finalmente nos regala el deporte y nos regala la vida. Si faltan fotos, ver, vale, firmado. ¿No? 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 Gracias por ver el video.